Buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches. Lo primero que hoy quiero transmitir es nuestro agradecimiento al FC Barcelona y al Manchester City por su compromiso y sensibilidad con nuestra causa. Lo segundo, quiero daros las gracias a todas las personas que estáis aquí presente, que habéis comprado esa entrada y a todas las personas que nos van a donar y ayudar a través de la fila cero. Por último, lo que quiero deciros es que los integrantes del equipo de la ELA os decimos que queremos seguir viviendo y disfrutando de la vida. Pero para eso necesitamos que se desbloquee y se tramite la ley ELA ya. No hay tiempo que perder. Muchísimas gracias. Disfrutar del partido.